Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaros bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia lo asistió Y al viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a nosotros muñecos internados Todos con ser en vano le mata el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Que el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegué la hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho y Pinocho sonriendo despertó Pinocho, Pinocho ¡Ay pobre Pinocho! Pinocho, Pinocho Más al viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaros bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia lo asistió Y al viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a nosotros muñecos internados Todo esto ser en vano le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir presado un corazón Entonces llega el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Pinocho, Pinocho Ay pobre Pinocho Pinocho, Pinocho Ay pobre Pinocho Pinocho, Pinocho Volviste a la vida con el corazón Pinocho, Pinocho Amigo Pinocho esa es tu canción Y ya nos vamos con Pinocho ¡Adiós, niños!